Música Pero baby ya no, esto es lo último que llamo por amor Mi cabeza ya no encuentro otra razón Ya no sé que se siente que tú seas diferente Pero baby ya no, esto es lo último que llamo por amor Mi cabeza ya no encuentro otra razón Ya no sé que se siente que tú seas diferente Me vuelvo más fuerte Mirando la luna le digo que estamos y prefiero perderte Lo que no te mata seguro te hace volverte valiente Lo que no me mata es el sueño y sé dónde tú sigues presente Mi vida llamando a la muerte Ya no eres para mí Hoy te dejo ser feliz Todavía reza por mí Desde el día en que me fui Te noto más feliz Ya no eres para mí Hoy te dejo ser feliz Todavía reza por mí Desde el día en que me fui Te noto más feliz Pero baby ya no, esto es lo último que llamo por amor Mi cabeza ya no encuentro otra razón Ya no sé que se siente que tú seas diferente Pero baby ya no, esto es lo último que llamo por amor Mi cabeza ya no encuentro otra razón Ya no sé que se siente que tú seas diferente Ya no sé que se siente que tú seas diferente